Cada año diciembre inicia actividades culturales y folclóricas con la fiesta de la Coya. Hace casi un siglo y medio, los residentes catalanes en la ciudad de Matanzas quisieron festejar y agradecer a la Virgen de Monserrate, la Moreneta, las bondades del clima y las cosechas del año. Surgió así la fiesta de la Coya, peregrinación que con pan y vino sube la cuesta más alta de la ciudad y realizan allí, en la iglesia, sus actividades culturales. Ya el domingo comenzamos la otra fiesta de la Coya con la artística gallega que llega desde La Habana, el proyecto Bulerías de Cárdenas, proyectos socioculturales de la ciudad de Matanzas, los gaiteros y todos los bailes regionales que vamos a disfrutar con el acompañamiento en vivo de la banda de conciertos de nuestra ciudad de Matanzas en el Parque de la Libertad. En la biblioteca el tradicional brindis de confraternidad y de ahí partimos a la ermita porque con pan y vino se hace el camino a Nen a Monserrate. En la década de los años 80 del pasado siglo se retomó esta tradición y la herencia catalana se mantiene hasta nuestros días. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.